Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a otro episodio de Alan Wake, DLC La Señal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, primero que todo, como siempre, gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más. Vamos a ver si podemos conseguir traspasar este patio, esta especie de solar abandonado que está repleto de sombras, repleto de pájaros sombra que tocan bastante las narices, las cosas como son. Ya los recuerdo, por supuesto, del primer Alan Wake, que tocaban mucho lo que nos suena. Pero bueno, realmente es un juego que, no sé, que cuesta... Mirad que lo jugué entero, sí que hace 10 meses que lo jugué, pero, ostras, me siento inútil, me siento inútil porque es que no... Me cuesta, me cuesta adaptarme y yo pensaba que sería más rápido, porque una vez ya has jugado al juego, pues se supone que la cosa va más rápido. Pero no, parece ser que no. Pero bueno, muchas ganas, gente, de seguir. Tenemos que ir a buscar a Thomas Zane, un personaje que creo que es... Creo, solamente creo, seguro que me equivoco, el doctor que salía en el primer Alan Wake ahí, el doctor del manicomio que nos trataba. No me hagáis mucho caso. De hecho, estoy grabando este episodio después del anterior, sé que no he mirado nada tampoco, para corroborar que es cierto. Y nada, gente, un placer enorme que os paséis. Vamos a pasarlo mal, porque es un Alan Wake bastante loco, comparado con el primero. Todo el primero es loco de cojones, pero es que este... más aún, y con muchísima más mala leche. Vamos a seguir, venga, vamos a seguir, a ver si podemos conseguirlo. Vale. No sé si podemos huir. ¿Podemos huir? Tras. Tras. Vale, vale, la luz. La luz para guardar. Ah, no me guardáis. Mirad, 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 mirad. Logro desbloqueado todo lo que vuela a la cazuela. Hostia, tío, era esto, tío. Era pasar olímpicamente, tío. Es que hay un momento que no puedes, tío. ¿Vale? Ey, ¿qué pone ahí? Herramientas. Vale, si algo se tuerce... Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, y nos curábamos debajo de las luces. Tengo que ir a pillar las herramientas, tío. Lo que pasa es que me canso. El problema es que Alan se cansa muy rápido, tío. Gua. Gua, 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 gua. No es rentable. No es rentable. No es rentable. No es rentable. A la mierda, tío. No es rentable, tío. Joder. Es que si no nos vamos a quedar aquí todo el rato, tío. Soy subnormal, así de claro. Joder, macho. Yo creo que soy el youtuber que más muere en los malditos juegos, tío. Además por chorradas. Es que me hace... Me hace un giro muy raro la cámara y me descoloca, tío. Vale. Venga, pasando del tema. Así os lo digo. Vale, dame, dame, dame esto. Dámelo todo. Vale, vale. Adiós. Vamos, 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 Alan. Eh, tío. A ver. Hostia. Muy mala leche este Alan, eh. Os lo digo, tío. Es... Pero una gorilada de mala leche, tío. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué se escucha, tío? Uh, qué lag. Qué bajón de FPS este. ¿Dónde estás? Estoy intentando seguir la puta señal. El lugar oscuro intenta confundirte. Sigues alejándote. Intento guiarte. Pero es difícil. ¿Qué es esto? Puedo ayudarte si dejas de adentrarte. Esto es de coña. Ah, vale. Está hecho adrede, tío. Lo acepto. Buah. Y él me decía que me estaba adentrando demasiado. Parecía de chiste, pero estaba demasiado aterrado como para que me hiciera gracia. Sentía como si una fuerza invisible me pusiese obstáculos que no podría salvar. Pero mi única opción era seguir adelante. Hostia. Me piro. Es que había sombras ahí. Increíble, tío. Increíble. Tengo que seguir por aquí. ¿Por aquí a la derecha? Sí. Dios. Aquí no hay nada en especial. Mira, tío. Las sombras negras, tío. Que salen, eh. Hostia. 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 Vaya sitio. Hostia. Vaya sitio. Vaya sitio. No, si es que al final me ha dado. Si no, no se queda tranquilo. A ver. Recarga. Vale. Pilas. Perfecto. Y aquí pone... Lanza bengalas. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Hostia, qué chulo, tío. Te lo dan así ahora. Qué guay. Lo que pasa es que no es tan guay cuando tienes enemigos cerca. Porque tienes que darle con la linterna para que te den el suministro. Vale. Tenemos que recuerdo. Vale. Este se los... No. Vale. Un momento. Aquí... Nada. Qué locura, tío. Qué puta locura, chaval. Vamos a recargar... El patio de recreo. Los patéticos recuerdos de la infancia de Wake. Y el niño rebelde que fingía no añorar al padre que nunca había aturdido. Todo surgió de pronto y golpeó a Wake. Los silbimos y los abogates intentando jugar con su mente. Como no, me hace caer de todo aquí. No veo por dónde voy, tío. Vale, vale. Eso, eso. Haced vuestras cosas. Yo me piro de aquí. Vale. Vaya jodida locura, tío. Hostia, que... Que lo... Que lo pasan, tío. Recuerdo esta zona. Cierto, aquí había el helicóptero. Vale, tengo que ir por aquí, tío. Por la iglesia o lo que coño sea esto. Tenía que encontrar la llave que abriera la puerta. ¿Y ahora? ¿Dónde coño está la llave? Investiga la bengala. ¿Qué bengala? ¿Qué dices? Hostia, tío. Es que me deja descolocadísimo, tío. Hostia, cuidadito, eh. Llave. Hostia, vaya locura, tío. ¿Dónde demonios está la llave, tío? ¿Dónde cojones? Dios, es que no me entero, tío. Vale, vale. Si está abierto, tío. ¿Cómo puede ser? Darme un respiro, gente. Hostia, tío. Dios, es que lo pasó fatal, tío. Madre mía, tío. Dios, es que sudando, tío. De verdad. Es que lo pasó fatal, tío. Mira, Barry. Vamos a olvidarlo. Barry Wheeler, el agente literario con constantes achaques. El frenético compañero de la agotadora retórica. El dueño de la chaqueta más moderna del planeta y autor de una guía indispensable para los agentes literarios del mañana. Sangre en las rocas, cuando el ganso empieza a hacer el vago. Presenta... Joder, tío. Presenta una nueva colección de relatos cortos de Alan Wake. Incluye clásicos como Errant Boy y numerosos y mortificantes ejemplos de torpeza juvenil, hasta ahora enterrados en los archivos del escritor desaparecido. ¿Que no se dese... ¿Que este no deseaba su publicación? A Wheeler le da igual. Consigue el tuyo ya. Vale, o sea que hacía el trabajo aunque estuviéramos desaparecidos, ¿no? ¡Qué grande Wheeler! Barry. Muy grande el personaje de Barry. Muy grande. Muy odioso al principio, pero muy grande al final. Así de claro. Bueno, en realidad fue grande siempre. Herramientas. ¡Dámelas! Vale. Revolver, escopeta, bengala, bengala, revólver, que ya estoy a tope. ¿Y esta iglesia, tío? No la recuerdo, tío, de las otras veces. Aquí vemos la puerta. Aquí saldrá el amigo. Tú estabas cambiando, girando fuera de control. Por dentro era demasiado grande. No podía ver el techo. Algo se movía. Estaba perdido. No podía encontrar la salida. Capullo. Eres tú mismo, tío. Creo que te estás hablando a ti mismo, tío. Vale. Esto no se puede abrir, ¿no? No se podrían abrir los armarios, ¿no? ¿Vale? Dale, duro. Otra vez cambia. ¿Dónde demonios me meto, tío? ¿Dónde demonios me meto, tío? Busca un modo de salir del sótano. Vale. Creo que lo he hecho mal, ¿eh? Bueno, no sé. Ahí es locura, tío. Venid aquí. ¿Vale? No, tío. Con la escopeta no. ¿Qué haces, loco? Bien. Vale. Eso de las explosiones me sirve para defenderme. Ya me parecía a mí. Buah. Es una zona muy troll, ¿eh? Ya os lo digo, tío. Bien. De puta madre. ¡No! Hostia. Hostia, hostia. ¿Dónde ha salido este papo? ¡Eh, eh, eh! ¡Gorilado! ¿Dónde vas? Hostia, hostia, tío. La que se va a armar... La que se ha armado aquí es poca, ¿eh? Venid, venid. Vale, 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 vale. Hay que saber usar esto, tío. Pero es chungo, ¿eh? Asunto. Porque además corren como liebres. Tío, ¿cómo coño salgo de aquí, tío? Vale. A ver. Tiene que haber alguna manera, tío. No sé cuál, tío. ¿Qué pone? Trepar. Vale. Atrás. Hostia, tío. Vaya galletos pega esta peña, tío. Vale. Ahí pone trepar, tío. ¿Y cómo? Demonios. Vale. Por aquí, tío. Ey, estoy escuchando... Mira. Dámelo. Perfecto. No sé cuántos llevo. Dos, creo. Vamos. Perfecto. Una escalera. Qué chulo, tío. Uf. Dios santo, tío. ¿Qué cojones? Y ahora aparecemos en la calle de nuevo. Sein me dejaba una página. Lo que sí que recuerdo de Alan es que había pocos momentos en que pudiese respirar con tranquilidad. Eso sí. Mira, esa página. Pero un momento. Tengo la mala presentimiento de que este camión se me va a levantar, tío. A ver, un momento. Aquí vemos... Missing. Un gato, creo que era. Sí. No, pero aquí no hay nada en absoluto, tío. Aquí vemos un... Vale, tendremos que ir por aquí, eh. Y seguramente tendremos que quitar la oscuridad... La oscuridad de esta puerta. Sí, es que... Lo estoy viendo. Será coger el papel... Se va a oscurecer esto de aquí. Y tendremos que quitar la oscuridad de ahí. ¿Qué os jugáis? ¡Demonios, tío! ¿Cómo que...? ¿Pared? ¿Amigo? Logro desbloqueado a un amigo en apuros. ¡Hostia, Wheeler! ¡Barry! No, no, no eres real. Con las luces de Navidad. ¿Lo que me ha delatado? ¿La transparencia? Soy un producto de tu imaginación como prácticamente todo lo que ves. Hasta puede que tú mismo... Es una locura. Vaya locura, tío. Puto Barry, tío. Lo echaba muchísimo de menos, tío. Mira, está ahí. O sea, es que debes centrarte. Ya lo sé. Das la lata como el verdadero Barry. ¿Lo sabías? No sé. Seamos justos. No es culpa mía que creas que soy un pesado. No creo que seas un pesado. Tranquilo. Cálmate, no pasa nada. Procura prestar atención. Tienes que hacer lo que diga Shane. Lleva mucho tiempo aquí. Es un experto. Vale. Si esto es una locura y todo es producto de tu imaginación, ¿y cuál eres tú quien tiene un problema? Se acabó. Y pensar que por un momento hasta me alegré de verte. Pues no me vengas. En el fondo. Si siempre te alegras de verme. No digas que no. Parezco masoquista. ¿Tú? No. ¿En serio? Creí que salías por patas cuando la cosa se complica. Hombre. Pues sí. No, no, no. Tienes razón, Alan. Las cosas como son si te controlo yo, eres así. Así de claro. Vale. Pues tenemos que seguir. ¿Pero cómo, tío? Ah, vale. Ahora está abierto. Perfecto. ¿Qué pone aquí? Linterna. Uf. ¿Esa qué es? La mejor. Patear. ¿Patear qué? Ah, vale. Vale, vale. Reflector. Eso que tiene más potencia, creo, ¿no? Bueno, no sé. Creo que abarca más radio. No lo sé. Pero que no tiene tanta pila. Uf. Estoy al límite. ¿Límite? ¿Esto qué es? Vale, pilas creo que son. Creo que el cartel señala hacia aquello, a lo lejos. Sí. Tiene que ser el aserradero de Bilbo. ¿Cómo coño lo sabes? No sé nada que tú no sepas. ¿Por qué no te lo preguntas a ti? ¿Eh? No, no. Tal vez hayas visto un cartel en el mundo real. O tal vez sea el aserradero porque te lo he dicho yo y ya no te lo puedes sacar de la casa. Vaya empanada mental que llevo, tío. Oye, sí. Cállate. Gracias. Joder. Lo echaba de menos, tío. Pero es que sigue siendo un plasta las cosas como son, tío. Además, es que en estos temas tan metafísicos y tan... Uf. Tan filosóficos y profundos. ¡Bum! Eso es boom. Sí, ya veréis. Aquí se va a armar muy gorda, tío. Aquí se va a armar, pero no. Gordísima. Ese boom ahí no me gusta nada, tío. Eso. ¡Mmm! ¡Haz boom! ¡Qué lástima, ¿no? Alan, tío. No sé qué coño tienes en la cabeza, pero... Es muy feo, ¿eh? Vale, ¿ahora qué? Ah, vale. Perfecto. Eso me permite... Al menos... Apaciguar las sombras un instante. Hay que seguir, tío. ¿Aquí qué pone? Herramientas. Ve al cerradero. Vale, sí. Perfecto. Bengalas, sí. Y granadas, tío, me irían de puta madre, ¿eh? Ya os lo digo, tío. Estoy a tope de pilas. Sabía que venían. Ya no en tan del hueso, sino tan solo sombras. Uf. Mala historia, ¿eh? Mala historia, tío. Fuegos artificiales. Mirad, 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 mirad. Venid aquí, que vais a ver fiesta. Aquí está. Chaval. Uno menos. Oh. No lo he hecho bien, pero bueno. Hostia, hijo de puta. Atrás. Hijo de puta. Bueno, gente. Sabéis que os digo, vamos a dejarlo aquí. Llevamos unos 25 minutillos. Pero, ojito, que lo paso fatal. Tenemos que ir al cerradero y sé que está cerca. Pero vamos a dejarlo. No sé si eso después de la señal vendrá el escritor realmente, porque realmente estamos ya en el segundo episodio y no sé si hay suficientes días. Al menos ahora ya lo miraré. No me hagáis caso, pero en principio tengo la idea solo de poner este, el de la señal. Más adelante ya vendrá el del escritor. Ahora mismo. A lo mejor en el siguiente episodio lo he mirado y digo, bueno, pues lo tendréis después de la señal. Un DLC realmente increíble. Un DLC que pide muchísimo de ti. Para los que vienen directamente de la partida de Alan Wake, normal, no tendrán ningún tipo de problema. Pero yo, que llevo oxidado 11, 10, 11 meses, aproximadamente, se nota. Se nota y lo paso fatal. Lo paso fatal, pero muchísimo. Con mucho. No me acuerdo haberlo pasado tan mal desde... No sé. No me acordaba yo haberlo pasado tan mal en Alan Wake. Salvo algunas veces. Pero realmente es increíble. Increíble. Y, por supuesto, un verdadero placer traerlo aquí al canal. Muchísimas gracias por estar ahí y estar en esta mini historia nueva aquí en el canal de Sanford. Muchísimas gracias por vuestro feedback ese tan bueno que siempre ofrecéis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Cuidaos mucho y, como siempre os digo, darle a like si creéis que el vídeo lo merece. Pasáis la voz, compartid lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente episodio del DLC de la señal de Alan Wake. Un saludo y cuidaos.